¡Hola! ¡Buenas chavales! Ya estamos aquí en un nuevo episodio del Road Toon Nuclear Iba a decir, madre mía, he estado pensando en la nuclear que acabo de sacar con la KSG Pero bueno, sigo, Road Toon Gold de la KSG Pero bueno, sigo con la misma gente, he visto que tocaba High Jacket y digo, bueno, pues vamos a probar otra vez Llevo esta vez el cargador ampliado y la culata, le he quitado el silenciador porque Joder, es que no veas para ver de matarlos lo que tenía que hacer Así que digo, bueno, pues vamos a probar ¡Buah! Esta vez normal, ¿no? Sin el silenciador que... es que mete bastante más... de más lejos, sobre todo ¡Eh! ¡Ven aquí! ¡Vale, vale, vale! Vale, he visto a uno por ahí Me lo han quitado ¡Ahí va, chaval! Pero, ¿dónde estaba subido? Me quedaba una para el UBESAT ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Ahí va! Lo he visto Bueno, llevo la culata, por eso pues vale la pena apuntar un poquito antes siempre de salir por los sitios Porque si no... Vale, lo he visto, lo he visto Y él también, así que... ¡Ahí estamos! Vale Vamos a ver el respawn este, a ver si... ¡Uf! ¡Madre mía! ¡Que se han llevado los dos estos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vale, vale, vale! Me ha visto, me ha visto ¡Vale, vale, vale! ¡Pero tío, que ya no estaba ahí! ¡Venga! Nos han pillado A, así que vamos a pillar C Así sumamos algo de puntos Porque está este tío por aquí Que no me fío Ahí está, con la ligera Al final del mapa ¡Va, muy bien! Y me paso tres pueblos Así que voy a matarlo Vamos, ¿dónde salen? ¿Dónde salen? Vale, vale, que la tengo, que la tengo ¡Oh! ¡Joder! Diez-cinco, vamos No va mal, lo que pasa es que me están matando un poquito Encima, nos han tirado el de respuesta ahí A ver Véalos ¡Buah! ¿Lo que le ha faltado? ¿Lo ha matado? Sí Vale, van a salir otra vez por aquí ¿No? ¡Ah, no! Que han pillado C Vale Pues pillamos Venga, equipo ¿Dónde me han dado? Flipo Vale, tiro el UAV A ver por dónde están ¿Dónde está el enemigo? A ver si puedo sacar Queda nada para el de respuesta ¿D? 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 A ver porque se han sacado el Vsat Este que va a pillar Vale, tengo el de respuesta Vale, ya no me ven Vamos Vamos, vamos, vamos Vamos a tirar eso por ahí Por si acaso Creo que hay uno arriba ¡Ah! Vamos Arriba Vale Me queda una baja para el Vsat Creo que van por debajo todos Así que A ver si los pillamos por aquí Míralos Vale, lo tiro Pero tío, ¿qué hice? Encima se han tirado dos de mi equipo No se mueren Madre mía Vienen por debajo más Así que No viene Está ahí esperando Así que ¡Vamos allá! ¡Wow! El golpe es el rebote Me ha jodido ¿Pero qué hice? ¿Es un enjambre que se ha sacado? Madre mía No pasa nada No pasa nada Espéralo Pero si está campeando Todo el rato, macho Es ese Es ese seguro Este que está ahora aquí Madre mía ¿Cómo campean? Bueno, pues eso Me han tirado un enjambre No pasa nada Absolutamente nada Porque Es quedarse por dentro un poquito He perdido el Vsat Eso sí que me jode Es el de Boa Estel Que estaba ahí debajo Campeando todo el rato Ya, ya te asomarás Ya Tengo que aguantar un poquito por aquí Porque si no Me van a matar Ya se ha terminado ¿O qué? Sí, creo que sí Vamos Y lo que le ha faltado tomando Que estaba ¡Hala! Bueno, una rachita de 10 ahí He sacado a última hora Madre mía Me han tirado el enjambre ese Más roto por dentro Pero he aguantado un poquito Ahí Porque si salgo Es ir a morir ¿No? Para que Quería salir Y que me matarán Pero bueno A ver si Esta segunda ronda Me queda nada para el Vsat He sacado una racha ahí Bastante guapa En la bandera de B He intentado avanzar un poco Pensaba que no la habían pillado Por eso estaba ahí Intentando meterme A ver si mataba a alguien Para sacar así la racha más rápido Pero sí que La habían tomado ya Entonces pues no han podido ahí Matar a nadie tomándola Que hubiera tenido el Vsat ya A ver Vale, vale, vale No puedo Va por debajo Y este viene por aquí Toma Vale Vamos a tirarlo Paso de Jugármela más Vamos a ver si Podemos tomar aquí La bandera Vale No he llegado a tiempo Uf Lo que le ha faltado Vamos Por ahí no Míralo Está aquí Vale, ya no está ¿Están por debajo? No Joder Nos quitan a todos Vamos Vale Toma 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 Eh Ha desaparecido Quita Racha de 15 Vamos, vamos, vamos Tenemos que tirar esto por aquí Míralo Míralo Como salta No lo veo No lo veo Uff No Tío No lo veía con la bandera Me estaba tapando justo Bueno, pero de todas formas Una rachita ahí de 15 A ver si Uff Lo que le ha faltado Vale Tenemos las tres banderas Joder Que escopetazo Se ha metido ahí En un momento Al final de la ronda Y Ven aquí Vale, vale Ya me está gustando esto Bastante más De aquí no llego Así que vamos a ver Si desde aquí Uff Madre mía Me ha pillado el otro Pero que escopetazo Se ha llevado Bueno, 37 bajas Vamos Hay veces que Cuesta un poquito más Con esta escopeta Hay veces que cuesta Menos, ¿no? Que salen ahí Las bajas como si nada Pero sí que Hay momentos que Me cuesta muchísimo De acertar Lo he visto por aquí Pero creo que Me he cruzado con él O algo Vale, están todos aquí Vamos Paso de meterme más Porque si no Voy a joder El respawn Vale Necesito el desenfundado Este ya Porque Puedo ser muchísimo Más rápido No es Aunque En esto puedo Ah, me ha pillado Por la derecha Puedo ir apuntando ya Pero no sé Me gusta bastante más Para hacer así Quicks Con la escopeta Bastante más divertido Ala Por detrás Bueno No está yendo Tan mal Me han sacado Un enjambre Y todo Pero Por lo menos Vale Se han sacado Un Vsat Va No sé quién me ha matado Si el de la izquierda O el de la derecha A ver, a ver, a ver Ahí están Ahí están todos aquí Vale, vale, vale Que no me ven Que no me ven Ay, que sí que me ven Sí que me ha visto Sí que joder Es que como tenía ese Por la izquierda No sabía A por cuál de los dos ir Vale A ver si le doy a este Ah Quería darle en la cabeza Vale, vale, vale Toma Vamos Vamos Ahí Disparo ya Hasta los de mi equipo Vamos Están todos aquí Vale, vale, vale Vale Pensaba que lo habían matado ya Vamos A ver Vale Viene otro Viene otro por aquí Arriba No, tío Cómo me la ha jugado Pero es que hubiera molado muchísimo Darle en toda la cabeza Y como baja final Pero bueno Se han pirado Los que han tirado el enjambre Han desaparecido todos Solo se han quedado dos Pero es eso Con la escopeta Hay muchas veces Que si van con fusiles Y todo eso Pues cuesta un poco ¿No? Puedes matar ahí A uno o a dos Pero si están esperando todo el rato Pues cuesta bastante de avanzar Aunque si hay suerte Le puedes meter así Un escopetazo De bastante lejos Pero No sé 50 y una baja Una rachita ahí De 15 No siempre van a ser nucleares ¿No? Que es una locura Lo que cuestan con esta escopeta Pero eso A ver cuántas Cuántas bajas Llevamos Que me parece que eran 140 Ya tengo el desenfundado Ya tengo el desenfundado Tenía bastantes ganas A ver Vale 175 De 250 Ya quedan 75 solo Y después ya pues Todos los desafíos estos Que bueno Son 50 bajas Me parece que eran Sin accesorios Y todo eso Pero nada Espero que os haya gustado Y hasta la próxima Hasta la próxima